Las flores se marchitan, las lágrimas se evaporan, pero la oración llega al trono de Dios. Decía San Agustín, hoy en Católicos con Fe, la oración por nuestros difuntos. No te lo pierdas y acompáñenos a escuchar este bonito tema con el Padre Jesús Colquepisco. ¡Allá vamos! Está establecido que los hombres mueran solo una vez y luego viene el juicio. Dice Hebreos 9.27 Todos después de la muerte vamos a pasar por un juicio, el juicio de Dios. El juicio de Dios que va a ser un examen de lo que ha sido nuestra vida. Si hemos obrado bien, entonces se nos premiará con la felicidad en la vida eterna. Y si hemos obrado mal y nunca nos arrepentimos ni le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos o a los demás por haberles ofendido, pagaremos el mal que hemos hecho. Ahora bien, quien muere en gracia de Dios tiene la certeza de que irá al cielo. Quien muere en pecado, tuvo toda una vida para arrepentirse, pero no se arrepintió, lamentablemente irá a la condenación eterna. También hay un estado intermedio, temporal, que es el purgatorio. Aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero necesitan purificar todavía su alma para luego entrar en el cielo. Ellos, los que están en el purgatorio, en este estado de purificación previa a entrar al cielo, ellos necesitan nuestra oración. Por eso es importante rezar por nuestros difuntos y ofrecer sufragios por sus almas. Es más, te diría que rezar por nuestros difuntos es una obra de misericordia, enterrarlos y orar por ellos. ¿Por qué? Porque nuestra oración ayuda a la purificación de su alma. Nuestra oración aumentan los deseos de esos familiares, amigos nuestros, conocidos, que se encuentran en el purgatorio y perfeccionan esa oración suya, ese deseo suyo de entrar en el cielo, conjuntamente con nuestro deseo de que ellos estén en paz con Dios en la vida eterna. Por eso, amigos, hay que rezar por nuestros difuntos, porque necesitan de nuestra oración y nos ayudan a nosotros también a motivarnos a querer entrar en el cielo. Estoy seguro que tú, en este momento, tienes en mente amigos, conocidos, familiares, que ya han partido hacia el encuentro con Dios. Ojalá, y ese es nuestro deseo, de que ya estén gozando de la gloria de Dios. Pero como no lo sabemos, porque no hemos tenido ningún contacto con ellos después de la muerte, nuestro propósito ahora debe ser rezar por ellos, para que si ya han encontrado la misericordia de Dios de ir al cielo, y si están en el purgatorio, pronto puedan entrar en la vida eterna. Así que, queridos amigos, recemos por nuestros difuntos, que si pronto llegan a entrar al cielo por nuestras oraciones, luego, cuando ya estén en el cielo, rogarán al Señor, intercederán al Señor por cada uno de nosotros. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, y no te olvides rezar por tus difuntos en el rosario, visitando el cementerio, pidiendo por ellos alguna misa, ofrecer una misa por ellos, y sobre todo, pues vale mucho tu oración personal. Rezar el rosario a la Virgen, que quiere tener a todos sus hijos en el cielo, pídele a ella de que lleve a tus difuntos a la vida eterna. Muchas gracias, y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte, y así, cada vez que publiquemos un video, te llegará el mensaje de una nueva publicación. También estamos en Facebook y en Instagram. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!